En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Área de Salud de Jalapa envía un comunicado de prensa por el alza de casos de COVID en otros departamentos. Es Roxana Gudiel, del Área de Salud de Jalapa, quien nos amplía los detalles. Así es, el día de hoy la Dirección de Área de Salud emite un comunicado dirigido a instituciones públicas, privadas, líderes comunitarios, religiosos, propietarios de negocios, representantes de ONG, asociaciones, medios de comunicación, empleados, padres de familia, estudiantes, juventud y población en general, a continuar con el cumplimiento de las medidas preventivas y disposiciones que establece el tablero COVID-19 de acuerdo al color de cada departamento. Asimismo, el uso correcto de la mascarilla, ya que en nuestro país es obligatorio, cubriendo nariz y boca desde que sale de su casa. Asimismo, el lavado constante de las manos con agua y jabón, por lo menos 30 segundos. Si no tienen agua y jabón a la mano, pues utilizar gel a base de alcohol, mantener el distanciamiento físico entre personas, si tose o estornuda, cubrirse con la boca y con el antebrazo, no tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Asimismo, mantener artículos de desinfección de manos y calzado al ingreso de cada negocio, medio de transporte, mercados, bancos, instituciones, hoteles y restaurantes. Desinfectar con solución de cloro o lavar con agua y jabón productos de consumo, frutas, verduras o artículos de primera necesidad. Asimismo, evitar que los niños y adultos salgan lo menos posible de casa con el fin de proteger tu salud. Informarse diariamente de las páginas de Facebook del área de salud y dirección de área. Respetar a las personas que están en cuarentena o casos confirmados. Recordar que el virus aún está presente y el cuidarnos pues es responsabilidad de todos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Respetar a las personas que están en cuarentena o casos confirmados.